Al iniciar nuevas consultoras, ellas además de estar creciendo en la oportunidad Mary Kay, también están enriqueciendo la vida de otras mujeres. Muchas de ellas fueron por referidos, tal vez por contactos en frío, o hasta amigas que hace tiempo estaban hablándoles de este negocio. Pero las consultoras de esta corte se aseguraron que después de una entrevista de iniciación, una inauguración de negocio y un comienzo perfecto, sus nuevas consultoras puedan también alcanzar el éxito en Mary Kay. Demosle la bienvenida a la directora nacional, Carla Giovanna Moreira, para poder hacer entrega de los premios. Queridas amigas, tengo los nombres de las consultoras que vamos a reconocer por haber logrado 36 o más inicios dentro de la Corte de la Reina de Inicios Personales. Y ellas son... Del área nacional con kit, Lesslie Mariesca Cabrera. ¡Bravo! Del área nacional de Nueva Valencia, Carolina Mimbella. ¡Bravo! El año nacional de Nueva Valencia, Carolina Mimbella. Del área nacional de Clarisa Diana, Janet Ortiz.